Durante un operativo el pasado fin de semana, la Policía Nacional de Río San Juan realizó la captura de un hotel del municipio del Castillo de tres sujetos, entre los que se encuentra un costarricense, los cuales llevaban adherido al cuerpo 2.5 kilogramos de cocaína. Ellos entraron por un punto no habilitado conocido como el bambú. Se realizó un operativo, un corte de tráfico internacional de estupefacientes en la ruta del Castillo-Sábalo con dirección hacia Managua. En esta ocasión se detuvieron a tres personas, dos nicaragüenses y un costarricense. El costarricense es de nombre de Jimmy Inalan, Calderón Zúñiga, originario de La Juela, y los nicaragüenses Alexander Mayrena Linarte, originario del Rama, y Efraín Peña Calderón, originario del Castillo, Río San Juan. Estos ingresaron por un sector no habilitado denominado el bambú, portando cada uno un taco de cocaína adherido al cuerpo. En el caso del costarricense, pues la traía en la parte de la pierna derecha, y el ciudadano originario del Rama, Alexander Mayrena, la traía en el sector del estómago, adherido al cuerpo. El otro individuo estaba cumpliendo una función de guía de la zona, inclusive ya les había reservado en un lugar ahí para que durmieran esa noche. Entonces fueron detenidos, cada una de las personas que traían droga traía un taco que dio un peso total de 2.576.1 gramos. Con la detención de estos sujetos, la Policía Nacional da fiel cumplimiento al mandato de nuestro presidente comandante Daniel Ortega de llevar seguridad a las familias nicaragüenses. Durante las próximas horas, estas personas serán remitidas a la orden del Ministerio Público para que enfrenten su debido proceso judicial. Carlos Bravo, Multinoticias.